Bueno, nos vamos a ir ahora a la provincia de Mendoza con esta iniciativa, obviamente, que celebramos, que es, entendemos, un primer paso para evitar la discriminación de efectivos policiales hacia las mujeres, las personas trans, aquellos que han elegido algún sexo que no es el que les ha tocado. Por eso vamos a saludar a tres integrantes de esta iniciativa que forman parte de Mendoza, Fernando Urquiza, a cargo de la Coordinación de Diversidad Sexual, Roxana Cabrera, titular del Programa de Salud Reproductiva, y Belén González, directora de la Dirección de Capital Humano del Ministerio de Seguridad, mientras repasamos algunas de las imágenes de los cursos de capacitación que se están dando. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paula. ¿Qué tal? Contanos, ¿vos sos Belén? No, Fernanda, ahí está. No, yo soy Fernanda. Fernanda, bueno, a ver, digamos, ¿desde cuándo está esta inquietud y cómo se logra llevar a la práctica? ¿Cerca de 10.000 efectivos van a ser capacitados en este sentido? ¿Cerca de 10.000 efectivos van a ser capacitados en este sentido? Exactamente. Nosotros, por allá por el 2015, cuando asumimos en el gobierno junto al gobernador Cornejo, decidimos, se decidió políticamente tener a la diversidad sexual como una política pública del Estado provincial. En ese sentido, a lo largo de estos cuatro años, se han realizado diferentes capacitaciones de concientización, de sensibilización, justamente para abordar la temática correctamente. Hoy tenemos la gran posibilidad de poder haber articulado con el Ministerio de Seguridad, con el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, en donde el objetivo fundamental de esta capacitación, justamente, es la concientización y la incorporación de la terminología, ¿no?, en diversidad sexual. Claro. ¿Por qué la incorporación? Sabemos que las fuerzas de seguridad, en este sentido, han sido, por ahí, para la comunidad, muy represivas, ¿no? Nosotros lo hemos tomado de esa manera históricamente. Entonces, poder dar esta mirada, esta sensibilización, que es importantísimo, que la policía se capacite en esto, lo creemos fundamental. Por supuesto que no hubiera sido posible esto sin una voluntad política, ¿no? Claro. Poder tener al Ministro de Seguridad, acorde, a la jefa del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, también acorde con esto, ha podido llevarse a cabo. Y tengo entendido que ya empezó, digamos, cómo se va a ir haciendo para llegar a todos los efectivos. A ver, ¿a quién pasamos por ahí? Hola, buenas tardes. Hola. Sí. Sí, ¿cómo? Hola, ¿qué tal? Sí, mira, la capacitación ya empezó esta semana. La verdad es que, bueno, la idea es ir capacitando, haciendo cursos de 80 personas aproximadamente. Hemos comenzado con principales y subcomisarios en esas jerarquías y, bueno, la idea es transmitir y realizar el curso en todas las jerarquías de la policía de Mendoza. Belén, ¿y cómo ha sido recibido esto? Digo, porque habrá gente que está feliz de recibirlo, otros que no tanto. ¿Cuál es lo que han notado en los cursos? Mira, nuestra sensación, la verdad que estuvimos todas en el curso. Fue muy productivo. Se sintieron muy cómodos. Hicieron muchas preguntas. La verdad es que lo vemos bastante positivo, ya que tenían bastantes dudas y, bueno, en cuanto a la terminología y trato, ha servido mucho como para que el personal policial pueda sacarse sus dudas y, de alguna manera, concretemos de cómo tiene que ser la terminología en el momento en que ellos están ejerciendo sus funciones en la calle. ¿Han, hasta ahora, digamos, han tenido muchos casos de discriminación, muchos problemas, digamos, por la mala actuación de los policías en este sentido? En realidad, estamos hablando de un cambio de paradigma, ¿no? Sí. Un cambio de paradigma profundo que está atravesando la Argentina en materia de diversidad sexual. Por ende, la discriminación existe siempre y va a existir siempre. Es por eso que estas instancias de formación, de capacitación, ayudan, sensibilizan, justamente para el no a la discriminación, ¿no? Si bien las denuncias por ahí, en este sentido ahora, han aumentado, pero se entiende que han aumentado justamente porque la gente se siente más contenida en el Estado y sabe que va a tener una respuesta. Entonces, es algo en conjunto, es algo que se viene trabajando hace mucho tiempo y, obviamente, que la sociedad se tiene que ayornar, ¿no?, a este marco normativo vigente que tenemos en donde las personas del colectivo formamos parte de una sociedad y tenemos que ejercer los derechos en total plenitud. Absolutamente. Les agradecemos muchísimo este diálogo. No sé si tienen claro, digamos, si hay otras policías que ya lo están implementando, pero imagino que es una buena manera de inspirar a otras fuerzas, ¿no?, para que esto pueda hacerse en todo el país. ¿Cómo te va? Hola, Paula, ¿cómo estás? Saludos a la audiencia. Bueno, para nosotros es una instancia muy importante. Digamos, yo represento al área de salud del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte y, como dijo un poco Fernanda, es una decisión del Ministerio y una decisión política que nosotros podamos abordar la diversidad sexual y los derechos sexuales y reproductivos en todos los ministerios. Por esto, esta articulación interministerial es sumamente importante y permite un poco brindar herramientas, en este caso, a los oficiales y a las fuerzas de seguridad para que haya un trato digno, humanitario, no discriminatorio y oportuno para todas las personas. Entonces, para nosotros es muy importante que podamos tener esta articulación. Si bien nosotros con Fernanda Urquiza pertenecemos al mismo Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte, es muy importante la presencia del Ministerio de Seguridad porque se trata de dar, como te dije, estas herramientas, pero en estos momentos en donde hay bastante violencia en general en la sociedad, pero también en donde la sociedad está reclamando y está sabiendo y está siendo parte de este cambio de paradigma, como dijo Fernanda. Así que para nosotros es muy importante, ayer se iniciaron los talleres y estuvo muy concurrido, nosotros pudimos evidenciar, no reticencia, sino más bien una necesidad de poder llamar las cosas por su nombre. Así que para nosotros es una instancia muy importante.